Música Música Ese que trae muchas ganas de darme tu tabaco y que me dé ganada Yo como quiera el hacién, como quiera el ventre y no traigo maracá Yo soy hijo de lo que es que es que es la verdad que es tu tazos Se me está haciendo un costumbre para dos o tres de los carácteres de Dios Ese ya no lo recibo porque a domicilio le haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se parece en culpa Y él dice que los negocios siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale es muy buen queso que vale a tu precio y la vaca es el hora Pero soy muy tratado y se va a dar lo que me salga ahora ¡Agrón, los señores, los señores, vamos! Sé que las torres y las cebollas de vuelta y que van a la importancia De que batallan el flujo, si nosotros somos la cosa gigante No se te olvide del viaje llevarle un mensaje por ser mi soledad Pero es el moradona que yo con las unas como me liberto Y hago el estado de espíritu que llevo a México, que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Y están directos, trompidos, vuelvo al correo, no se vuelvo a entrar Alguien metí en el ambiente buscando billetes para regresar Se me empezó a ver dinero, no sabía que no sé si qué Pero nunca falta un perro que mirando al hueso no quiera morder Y no sé qué hacer con mis hijos al querer A mi familia el precio no vende a un pendejo al que le lo volé Y no sé qué hacer con mis hijos al querer Pa' podérmelo sumir Yo que me tenía el respeto sabía que completos no iban a poder Y no sé qué hacer con mis hijos al querer Y no sé qué hacer con mis hijos al querer Y no sé qué hacer con mis hijos al querer Y no sé qué hacer con mis hijos al querer Y no sé qué hacer con mis hijos al querer Y no sé qué hacer con mis hijos al querer Y no sé qué hacer con mis hijos al querer Y no sé qué hacer con mis hijos al querer